VIP como todos nuestros invitados y vamos a hablar en bienestar laboral con Patricia Mastico de la información filtrada, fuga de información, cómo detenerla, cómo detectarla. Bienvenida oficialmente. Gracias, gracias. Y Sara, gracias. Me encantó conocerte ahí en maquillaje. Patricia, ¿cómo podemos definir la fuga de información? ¿Qué es la fuga de información? Toda empresa, pequeña, mediana, grande, gigantesca, como la quieras, toda empresa obviamente maneja información. Esa información siempre la clasificamos, la clasificamos en, dependiendo su contenido, dependiendo la vulnerabilidad de esa información, dependiendo la importancia de esa información y dependiendo, por supuesto, quién va a manejar esa información. Y a quién se la das también, ¿no? Entonces, una de las cosas que más acostumbramos a ver es el por qué se fuga la información. Y la información se fuga por dos cosas. Una, puede ser, y yo siempre trato de, ¿sabes? Como de irme por ese lado, de pequé de inocente y fuga de información, pero definitivamente que hay la fuga de información negligente o que se hace con un propósito... Con la intención también. Con la intención de dañar. En épocas de mucha crisis, generalmente, yo le comentaba eso a Sara hace un ratito, la competencia te busca y la competencia te busca y te paga para que tú puedas darle información de lo que se está haciendo en esa empresa. O sea, eso pasa a nivel de publicidad, eso pasa... La verdad es que pasa a todo nivel. En relaciones públicas. En relaciones públicas. En lo que va a ser la marca X de ropa versus el lanzamiento de esto. Eso pasa constantemente. Entonces, lo que nos preguntamos muchas veces es... ¿Es el dinero realmente el que te mueve a fugar la información? ¿O es realmente esa falta de lealtad por algo que tú no estás recibiendo en esa empresa? De valores también, exacto. Claro, de valores. Pero a eso voy. Es que tú realmente te venderías por tanto o por cuánto y tu nombre y tu lealtad, cómo queda. Es un poco ver qué es lo que está pasando en esa empresa. Que hay colaboradores que se prestan a fugar información. Pasa mucho en la política también. En todos, definitivamente. En todos lados. Pasa en todas partes. Bueno, en la política, fíjate, los que hacen los planes de gobierno, hay mucha gente infiltrada que dice que es de un partido y resulta que después que estaba trabajando para otro y mira, estos van a proponer esto. Ey, vamos a mejorarlo. Por delante, claro. Eso pasa en todas partes. Ahora, ¿cómo detenemos o cómo podemos hacer? Desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Hay información de carácter... ¿Cómo decirlo? Como que digital, como que esa fuga de información se hace a través de la tecnología. Entonces, hay fuga de datos. Entonces, ahí eso es otra cosa. Ese es otro tema. Ese es otro tema donde definitivamente hay tecnología que tiene que ser siempre a la vanguardia con la mayor seguridad del mundo. Pero cuando se trata del recurso humano que fuga la información... ¿Y cómo se prueba eso además? Mira, hay un ejercicio muy sencillo. Yo estaba comentando hace ratito que iba a comentar. En una empresa me dijeron, Patricia, en recursos humanos se está filtrando información. Y recursos humanos es un departamento muy sensible. Se maneja toda la información personal de cada candidato. Cuánto gana, cuánto no gana, a quién van a prescindir de ese servicio, a quién no, a quién sí, lo que van a hacer. O sea, realmente recursos humanos es un departamento muy vulnerable. Y se estaba filtrando información. Era una cosa impresionante. Donde alguien decía algo a puerta cerrada, ya lo sabían en el piso tal o cual. Entonces empezamos a hacer un ejercicio muy sencillo y era, imaginémonos Erika, yo voy a ver si es Erika, porque a veces pensamos que es la persona que más conflictos tiene en la empresa, que a veces es la persona que más pelea, que a veces es la persona que siempre está en desacuerdo con algo y dijimos, esa es. Juzgan, preguntan, a veces es la que menos pensamos. La cara de mosquita muerta, mosquita muerto, mosquito muerto, es esa. Sí, la verdad es que sí. ¿De verdad que sí? Entonces lo que hacemos es que, bueno, yo vamos a probar si es Erika. Entonces yo le voy a dar noticia a Erika, así pero como quien no quiere la cosa, y le digo, Erika, hoy van a sacar a 15 personas de aquí de Nex, vamos a ver cuánto tiempo tarda si esa información me vuelve a llegar a mis oídos. Ah, no me llegó nunca porque te dije es confidencial, no es Erika. Y así nos vamos, inventando cositas muy extrañas o exageradas y de esa forma tú ves cuánto tiempo tarda en recorrer, como el juego del telefonito. Totalmente. Y cómo llega la información. Y cómo llega la información. Y de qué manera llega la información, porque puede ser que tú digas una información de aquí totalmente. Y se tergiversa totalmente. Y se tergiversa en el camino. Con qué intenciones no sabemos, pero se tergiversa. Así que la fuga de información ahora. También está la fuga de información porque quieres caerle bien a la gente y quieres formar parte de grupos y quieres entonces hacer sentir como que mira, confían tanto en mí que me han dicho esta vaina. Pero es un riesgo porque entonces quedas bien con ellos, pero con la persona no, con la otra. Y también hay fuga de información a la inversa. ¿A la inversa? De algún colaborador hacia el jefe o hacia la cabeza, por ejemplo, si hay sindicatos y estas cosas. Por supuesto. Para quedar bien con el jefe. Pero claro. Acuérdate que lo que dijimos una vez, que todas estas cosas van en ascendente, en medio y en descendente. Siempre. Todo tipo de relación. Pasa mucho cuando quieres, de repente, te están postulando para un cargo o lo que sea y tú dices, ok, ¿cómo hago para yo obtener mayor gracia con esta persona? Y entonces cualquier cosita que vayas saliendo. Pero eso ya no es fuga de información. Eso es bochinche. Eso es bochinche. Y a eso es a lo que quería llegar. Totalmente. Eso es bochinche. Es que hay una diferencia enorme entre el bochinche y la fuga de información. ¿Cuál es la diferencia, para aclararla? La información que se fuga, la información que se fuga es toda aquella que puede ser vulnerable y que puede afectar y que forma parte intrínseca de, sea de la misión de la empresa, de los objetivos de la empresa, del plan de acción de esa empresa y que definitivamente puede afectar económicamente, moralmente, a esa empresa, a esa institución. Eso es fuga de información. Cuando yo de repente sacaron un nuevo software, por ejemplo, para X banco, una banca en línea nueva y resulta que yo le vendí o yo le dije a la competencia qué es lo que va a sacar ese banco de la nueva aplicación de la banca en línea y el banco siguiente lo mejora y lo hace mucho mejor. Y eso es lo que pasa. Eso es fuga de información. Que puede afectar... Para tratar de ser mejor que la competencia en pacto y buscada ya. Ahora, cuando tú vas de aquí para allá y ella le dice, ella me dijo y ella no sé, ya eso es bochinche. Le entretiene y que busca hacer daño. Pero fíjate que además que el bochinche, el bochinche tampoco debe ser permitido. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, ni la fuga de información puede ser tolerada, ni el bochinche puede ser tolerado porque en ninguno de los dos casos ayuda la productividad, que es lo que siempre hemos hablado de esa empresa. Nosotros lo que estamos buscando es primero, ¿qué colaborador le lleva o le motiva al bochinche o a la fuga de información? Es que el que, desde mi punto de vista, el colaborador, que es bochinchoso, en cualquier momento, si dice y habla lo que no debe de sus compañeros, por ejemplo, en algún momento también puede hablar lo que no debe de algún secreto o alguna estrategia. Si tiene acceso a esa información. Si la tiene. Totalmente. Pero entonces ahí vamos, generalmente esas personas que ya sabemos que son bochinchosas, que ya no hay nada que hacer. Pero sabes que son muy envidiosas, tienen mucho celo, aspiran a hacer daño a la empresa. Claro que hacen daño, pero pocas veces esas personas llegan a ascender y llegan a estar en contacto con información vulnerable para esa empresa. Totalmente. Las personas las mantienen a raya, las reuniones a puerta cerrada o información de carácter muy confidencial. Porque de hecho, cuando tú tienes información confidencial, se firman convenios de confidencialidad. Así es. Claro que sí. Claro que sí. Cuando tú firmas un convenio de confidencialidad, por ejemplo, entre ustedes dos y se escapó la información, son las dos las que se van a ver afectadas. A mí me tocaba firmar, por ejemplo, con clientes, con estrategias y hemos conocido, por ejemplo, que cuando son casos de marcas muy importantes, que se cuidan muchísimo las estrategias de publicidad, mercadeo, relaciones públicas, se cuidan muchísimo lo que se va a hacer porque la competencia está a las hechos de lo que tú vas a hacer y ha pasado y se han visto casos. Y a mí me tocó manejar un caso en donde, por ejemplo, iba a haber un lanzamiento importante de un producto y la competencia empezó a mandar correos hablando mal del producto, diciendo que era perjudicial para la salud, que daba cáncer y todo. Al final, cuando se hizo, eso fue desde Argentina, cuando se hizo una investigación de dónde venía toda esa información, habían nacido o salido estos correos, nació de la agencia de publicidad, del contrario. Y se había, pero sí se había filtrado la información por parte de los colaboradores de que este lanzamiento lo iban a realizar a nivel de Latinoamérica. Entonces, fue todo un proceso legal y todo que ocurrió en Argentina. Claro, a mí me tocó en el año 2006, si no estoy mal, yo traje a la Fundación Alas cuando vinieron. Ah, recuerdo. Sí, sí, cuando vino Chukini, vino toda la gente y me tocó cerrar ese contrato en México y yo recuerdo, además a mí me temblaban las manos cuando yo firmé ese contrato de confidencialidad, porque parte de lo que se requería es que no hubiera una sola foto dentro del hotel, un solo audio y no podías. Entonces, en un hotel que era tan grande como en aquella época era Playa Bonita, tener a todos esos artistas y que no hubiera fotos. Sin embargo, cuando firmas ese contrato de confidencialidad, yo creo que, yo creo que ahí primero hay una cosa, primero confían en ti. Totalmente. Y eso es importantísimo, que esa confianza que están depositando en ti sea realmente agradecida, sea realmente valorada, porque están confiando en ti, pero se toman las precauciones necesarias. Y dos, cuando tú firmas un contrato de confidencialidad, tú haces todo lo que tengas que hacer para que esa información no se vaya a la luz o no se trasfira. Patricia, ¿hay alguna forma como de evitar este tipo de situaciones, no sé, de repente como conversando con la persona previa o estudiándola más o haciéndole un análisis? Mira, cuando, dependiendo el tipo de información y dependiendo el contenido de esa información y cuán vulnerable es para esa empresa, tú asimismo eliges por los valores previos y por las características, la actitud y la aptitud de ese colaborador, si puede manejar ese tipo de información o no. Ok. Ahora, esto va mucho y esto también, yo creo, como siempre he dicho, ¿no? No hay uno sin dos. Muchas de estas cosas pasan cuando los colaboradores no se sienten como muy queridos, muy bendecidos, como muy acompañados, motivados, inspirados. Entonces hay un trabajo, obviamente, al cliente interno de cuidarlo, de mimarlo, de protegerlo. Y que muchas empresas deben de trabajar en sus clientes internos, que eso es, hoy veía, que es la esencia de una empresa. La empresa es un logo, pero es más que un logo, es su gente, su gente es la que hace, la empresa es la que da la cara. Es tu principal activo. Si tú no cuidas a tu principal activo, entonces tú estás equivocado, porque si piensas que amedrentando, amenazando o con políticas muy estrictas, sin todos estos parámetros, que ya eso se ha estudiado, para eso tenemos a ti también, y han establecido que de esa manera, como se hacía en los 80, porque así era la manera en que se trabajaban los 80, 70, para atrás. Y todavía quedan algunos por ahí. Sí, gente con pensamiento de los 80 y de los para atrás. Si tú actúas de esa manera, no vas a obtener lealtad de ninguno de tus colaboradores, porque ¿sabes qué? No se van a sentir apoyados por una empresa. Yo conozco gente que sí tiene la camiseta de verdad puesta en muchas empresas, porque la empresa ha respondido igual. Entonces, ¿sabes qué? Antes de hacerle daño al lugar que te da el pan, tú lo piensas dos veces. Lo que pasa es que hay una diferencia enorme entre jefatura y liderazgo. Esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y cuando realmente hay un liderazgo positivo en esa empresa, y cuando realmente hay un acompañamiento, y cuando realmente hay un trato de igualdad, de equidad, de justicia y de defensa de los derechos de todos los colaboradores, esas cosas no es que no pueden pasar, pero realmente son mucho menos los casos que se dan. Ahora, también hay un dicho que dice que todos tenemos un precio. Y muchas veces, en casos muy importantes, en donde lo que hablábamos, ¿no? De repente Nike va a sacar su nueva zapatilla y resulta que Adidas está viendo qué zapatillas va a sacar y déjame ver por dónde andan ellos y cuándo la van a sacar y qué modelo y qué material. Y sí son empresas, muchas veces, no estoy hablando que esas son las que hacen esas cosas, estoy poniendo el ejemplo, que buscan a esta persona de la competencia y la suma de dinero que le dan es realmente muy grande. ¿Tú consideras desleal, por ejemplo, cuando una persona clave, una organización, se le ofrece trabajar en la competencia bajo los mismos parámetros con mucho más salario? O sea, sin fuga de información, simplemente que... O sea, que me cambio de trabajo. O sea, yo te hago una propuesta tentadora por encima de lo que te ofrece tu trabajo actual. ¿Piensas que es desleal? No, no es, no lo es. No lo es, tú tienes toda la libertad. Acuérdate que un contrato de trabajo, o sea, tu salario es el alquiler de tu tiempo. Eso es. ¿Cuánto me cuesta a mí tu tiempo al mes? Ah, bueno, me cuesta 3 mil, me cuesta 4 mil, me cuesta 2 mil, me cuesta 800, me cuesta 5 mil. Eso es el alquiler de tu tiempo. Y el día que tú quieras dar fin a ese contrato, porque un contrato necesita de dos partes y cuando una de las partes no quiere continuar, pues tiene todo el derecho de irse a donde quiera irse. Correcto. Ahora, lo que no debes hacer es llevar información de la antigua empresa a esa nueva. Claro. Porque además, si yo como empresa nueva que te estoy contratando, tú me vienes a decir todo lo que se hacía allá, yo no te contrato. Totalmente. Porque lo mismo vas a hacer con la vida. Totalmente. Así es. Entonces, tienes todo el derecho de cambiarte de trabajo, tienes todo el derecho de elegir lo que mejor te convenga y más te haga feliz, porque a eso vinimos, a ser felices, siempre lo digo. Sin embargo, lo que no debes hacer es poner, primero como siempre lo digo, tu nombre y tu apellido es tu marca personal que te va a acompañar toda la vida. Y cuando tú eres desleal contigo primero, hasta ahí llegó tu marca personal. Entonces, puedes tener un salario, puedes trabajar, pero realmente como persona, pues no es realmente lo más óptimo que deseamos, ¿no? Así que yo creo que a esas personas que les encanta ver qué se está diciendo por aquí y déjame ver cómo hago para acá y cómo fastidio, yo creo que son cosas muy temporales a muy breve tiempo y al final no te ayudan ni siquiera para el futuro. No, y esos jefes también, porque hay jefes que les gusta el bochinche. Exacto. O sea, y eso, jefes puestos, no líderes. Eso es un tema para la próxima vez, jefe bochinchoso. Jefes versus líderes, ¿qué es un jefe y qué es un líder? Sí. Eso es bueno, me encanta. Sí. Para que se vea la diferencia, es totalmente. Jefes versus liderazgo. Totalmente, gracias por estar con nosotros. No, no, gracias a ustedes como siempre. Gracias, Patricia.